¡Al fin! ¡El Pozo de Lava! Terminemos con esto y vayamos a casa. ¡No tan rápido! ¿Qué? ¿Cómo hiciste? Usé las escaleras. De regreso al principio de la mina. Me han hecho perder mucho tiempo buscándolos. Pero parece que su suerte se acabó. Ahora, denme la caja. ¡No, no lo hagas, Mordecai! ¡Ya basta! ¡Es mía! ¡Me pertenece! ¡No me hagan hacer algo drástico! Mordecai, tiene un arma. Dimos lo mejor. Entrégale la caja. Perdón, Santa. ¡Muy bien! Pero, ¿qué? 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 ¿Qué pasó? ¿Qué rayos fue eso? No tengo idea. ¡Hola, chicos! ¡Santa! Oh, vaya. ¿Realmente es él? Oye, habías dicho que no podías hacer capas de invisibilidad. ¡Claro que las fabricamos! Dije que no las dábamos como regalo. ¡No! Se supone que estás muerto. ¡Yo te disparé! Eso es cierto. ¡Qué bueno que estaba usando uno de estos! ¿Chaleco prueba de balas? ¡Qué inteligente! Sí, muy inteligente. Estuve aturdido un rato, pero por suerte mi cuerpo salió ilesto. ¡Porropopom, pom, pom! ¡Santa tiene un lavadero! ¡Ojalá sobrevivas a esto! ¡No! 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 No tenía que terminar de este modo, pero arruinaste mi sueño. Si hubiéramos fabricado cajas para todos, nadie pelearía por ella. ¿Acaso lo pensaste? ¡Ja, ja! Apuesto que sí. Si todos tuvieran lo que quieren, ¿para qué querrían a Santa? Así no funciona, Quilgen. ¡Ya basta! Arruinaste el trabajo de mi vida. ¡Yo arruinaré el tuyo! ¡Dame lo que más deseo! ¡La destrucción de la Navidad para siempre! Para Santa. ¡Ja, ja! En cuanto active el dispositivo, será el fin de todo. ¡No! ¡Malme que hay! ¡Rigui, no! ¡No! ¡Suéltala! ¡Rigby, suéltala! ¡Mordecai! ¡Rigby! ¡Se acabó! ¡Lo logramos! ¡Vamos! ¡La Navidad se salvó! ¡Gracias por el paseo, Santa! ¡Adiós, Santa! ¡Te llamaré para ir a los vuelos algún día! Santa, tú eres la autoridad en cosas de Navidad, ¿cierto? ¿Qué opinas? Benson, debiste tirar esa cosa en el pozo de lava. Debo ser honesto. No estaba seguro si ustedes saldrían adelante. ¡Pero en serio lo hicieron! ¡Salvaron la Navidad! Eh, no fue nada. ¿O sea que finalmente estaremos en la lista buena? ¡Eh! ¡Ja, ja, ja! Cosas más locas han pasado. ¡Adiós, Santa! ¡Ah, ja, ja, ja! ¿Oíste? ¡Lo dijo como en las películas! ¡Ah, sí!